La respuesta es no. No. Había más de siete iglesias. Por ejemplo, dentro del Asia Menor estaba Colosa, y hay una carta de Pablo a los cristianos de Colosa. Esta era una iglesia. Estaba la iglesia de Hierápolis, que estaba dentro del Asia Menor. Estaba la iglesia de Troade, que estaba dentro del Asia Menor. Estaba la iglesia de Mileto, que estaba en el Asia Menor. Estaba la iglesia de Magnesia y la iglesia de Tralles, que eran ciudades dentro del Asia Menor. Ah, no. No. Estaba más arriba, más al norte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a siete y no a las doce, o a las trece iglesias que había? Sencillamente, porque estas siete iglesias eran los siete distritos postales del Imperio Romano en el Asia Menor. Por lo tanto, como eran los siete distritos postales del Asia Menor, una vez esta carta llegaba, por ejemplo, a Pérgamo, era fácil para los creyentes de Misia y de Frigia poder conocer de la carta, porque ya ahí sencillamente la carta tenía accesibilidad a ellos a través de Pérgamo. Lo mismo sucedía si la carta llegaba a Sardis. En Sardis, entonces, los creyentes de Caria y de Licia podían tener la oportunidad también de leer la carta. No olvidemos que en aquel tiempo, el elemento velocidad era tan lento como la brea. O sea, el correo no era lo que hoy es. Usted se sienta en el Messenger y escribe simultáneamente con una persona en cualquier parte del mundo. No, no. Era simple y sencillamente envía el documento a un distrito postal. Y ese documento podía tardar semanas en llegar. Por lo tanto, era más importante enviar el documento a aquel sitio donde estaba propiamente la comunidad y no perder el tiempo en llevarlo fuera de los distritos postales. Por el otro lado, hay otro elemento que puede hacernos pensar por qué Juan escoge siete y no las otras iglesias. Juan utiliza mucho la numerología simbólica dentro de su Apocalipsis. Y desde luego, hablar de siete iglesias tenía más sentido dentro del contexto de la numerología simbólica que él utiliza en el Apocalipsis que merece sencillamente escribir la carta a todos los demás. Qué bueno que tiene siete distritos postales a los que puede enviar la carta y obviamente no está cerrada solamente para ellos, sino está enmarcada para que todo el que la lea reciba la bienaventuranza. Porque ese bienaventurado es el que lea, el que oiga y el que guarda. Por lo tanto, la bienaventuranza del Apocalipsis no meramente está enmarcada para las siete iglesias. Nosotros hoy la estamos leyendo, la estamos escuchando y también somos pródigos de esa bienaventuranza. O sea, es una carta para todos, una individual a la iglesia. Bueno, inicialmente cada carta era individual, pero el documento, el documento era para todos. O sea, que lo que decía, para esta iglesia, si yo lo voy a ir, pues también estaba incluida la de las otras iglesias. Sí, 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 el documento era para todos. Lo que pasa es que en el documento introductorio obviamente hay unas notas muy particulares, que era parte del género literario de carta. Siempre que uno escribió una carta, la destinaba a alguien y la destinaba con unos deseos, con unas bendiciones particulares. Obviamente, en este caso, había un mensaje particular para cada una de estas siete iglesias, cuya intención y cuyo propósito, obviamente, no era meramente destinar el documento a esa carta, porque hay un dato que escriben algunos teólogos que es interesante, y es que ellos dicen que el documento realmente no estaba necesariamente destinado, literalmente a la carta, sino destinado a los creyentes en esencia de esa comunidad, a quienes, obviamente, probablemente a la gente de Éfeso, el planteamiento de la Odisea le podía ser relevante a algunos. A creyentes de Smirna, el planteamiento de la Odisea le podía ser también relevante a ellos. O sea, que no era necesariamente la carta destinada como tal a la comunidad, sino que podía ser, obviamente, en la iglesia de la Odisea no todo el mundo estaba mal, ni tampoco en la iglesia de Éfeso, todo el mundo tendría que estar bien. Era más bien los siete elementos que podían estar interactuando dentro de las comunidades eclesiásticas que el Cristo resucitado quería llamar la atención de ellos. Como por ejemplo, hoy en día nosotros podemos aplicar un sermón sobre Smirna, un sermón sobre Filadelfia, un sermón sobre Éfeso a la iglesia. Pero no necesariamente todo lo que dice en términos de virtudes están representadas en cada miembro particular. Es probable que dentro de la iglesia haya un porcentaje que represente a Smirna, haya un porcentaje que representa a Éfeso y haya un porcentaje que represente a la Odisea. ¿Me sigue? O sea, es muy probable que ese fenómeno se puede dar dentro de la interpretación de los destinatarios. O sea, no tenemos que pensar necesariamente que todos los cristianos de la Odisea estaban tan mal como se refleja en la casa. Oye, porque si estaban todos mal estaba habiendo sido el pastor de la Odisea, pero sí es probable que haya una representatividad de ese estilo de conducta en ellos. Y obviamente, probablemente a la iglesia de Éfeso, la admonición de que tengo contra ti que has perdido tu primer amor, no necesariamente tenía que ser para todos los creyentes de Éfeso. Probablemente en Éfeso habían creyentes que todavía guardaban con sumo celo la ley de la hospitalidad. Pero, desde luego, tal vez en el día a día había creyentes que ya no la guardaban. Eso era lo que el método decía. Por eso, o sea, no necesariamente hay que pensar que el documento estaba destinado específicamente a la iglesia. Camila. Me hago una pregunta. El documento que se retiene para nuestra ponderidad, ¿se encuentra un solo documento, o se encuentra más de un documento de este Apocalipsis de Nuevo? Bueno, los manuscritos griegos son los más antiguos. ¿No sabes si se encuentra uno, se encuentra más de uno? Porque si se destina a diferentes lugares, pues que existiera más de una copia, ¿cuán similares pudieran? No. Por lo menos, lo que yo he leído de lo que trata es de los manuscritos griegos como los más antiguos. No sé si hay más de un manuscrito. Por el otro lado, sería bueno tener la asignación de descubrir si el componente total se logró de un solo manuscrito, o se logró precisamente de... Claro, yo, con la pregunta de Dávila de que si el planteamiento de Esmirna le llegó solo a Esmirna, a mí me parece que no. A mí me parece que llegó el paquete completo a Esmirna, le llegó el paquete completo a Éfeso, le llegó el paquete completo a todos. Claro, lo único que había es un encabezamiento de destinatario, porque es de la única manera que se pudo haber logrado salvaguardar el documento, porque si no, obviamente, hubiera sido bien difícil conseguir los documentos de todas las iglesias destinados separadamente a cada uno de ellos. Pero sería bueno explorar un poco eso a manera de asignación. Ahora, hay otra razón por la que se piensa que eran siete iglesias, que se destinó solo a siete iglesias, y es que la función de Juan, estas siete iglesias eran las que más él conocía, y sin lugar a dudas eran las siete iglesias con las que más él conocía.